¿Qué es lo que ha sucedido en Tornoma, le conta Jamar, en Cancún, ha sido una sucesión de errores, de equívocos, de engaños y de chantajes. Una sucesión de cosas que han llevado a un proyecto de inversión tan importante, sustentado y soportado y vendido por el Estado mexicano, se encuentre no solo en un conflicto jurídico que ha imposibilitado el que se construya, hay siquiera un cuarto, o sea, toda la inversión realizada por algunos empresarios para desarrollar edificios, hoteles, centros comerciales, para lo cual estaba hecho, además de que al lado de Malecón-Tajamar se prevé que se abra un parque para la ciudad. Todo eso está detenido por distintos equívocos que van desde la tardanza de Fonatur en entregar los predios, lo que llevó a que la entrada en vigor de la ley, la famosa ley del mangle, que impidiera la construcción de los mismos, hasta la equivocación absoluta de hacer que Malecón-Tajamar, al no construirlo, la gente lo tomara como un parque, algo para lo que no estaba diseñado. Claro, es muy agradable el Malecón, la gente corriendo por ahí y utilizando las calles en una ciudad en la que necesita esos espacios. De hecho, Malecón-Tajamar se creó, se construyó para hacer una ventana al mar de la ciudad de Cancún, en este caso a la laguna, una ventana al agua, pero no estaba diseñado para ello. Entonces, esto generó que grupos ambientalistas que han mermado la inversión en este estado y que han aprovechado tanto la vorágine de algunos inversionistas, pero también como la buena fe de otros, han hecho de esto su mina de oro. En este caso, Katherine Inelder, que está documentado y hay acusaciones en su contra por parte incluso de miembros de otras organizaciones civiles en torno a Tajamar, de recibir, de pedir dinero a empresarios, autoridades para permitir que las cosas sucedan en Tajamar, pues han hecho que esto esté totalmente secuestrado y que una inversión de esta magnitud, que el Estado mexicano invirtió, porque bueno, la creación de infraestructura ahí fue financiada por el gobierno mexicano y que hoy decenas de inversionistas tengan su capital enterrado y bueno, amenazando con demandar legalmente a FONATUR, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, porque no se ha podido concretar la inversión, ha llevado a que tengamos un lugar de la ciudad que debiera ser todo lo contrario a lo que hoy es, un lugar abandonado, un lugar sucio, un lugar secuestrado por Katherine Inelder y sus huestes. Otro de los fracasos más en este estado que tienen que ver con estos ayatolas verdes y estos grupos ambientalistas que solo han hecho de esta ciudad y de este estado un botín. Les agradezco mucho, soy Gerardo García, aquí en Cancún Channel. Gracias por ver el video.